Alexander Vadillo, un hombre de 46 años de edad, oriundo de Bucaramanga, Colombia, falleció el pasado 17 de mayo al interior de su carro en Denver, Colorado, Estados Unidos. Salió de trabajar y junto a un compañero de trabajo originario de México, se quedaron dormidos en el vehículo, al parecer con el aire acondicionado encendido, lo que les habría originado la muerte por una fuerte intoxicación. Alexander salió de Colombia en diciembre de 2022 con el fin de buscar mejores oportunidades en otro país. Escogió Estados Unidos y probó suerte trabajando como chef en restaurantes, meseros, en bares, en construcción y otros oficios. Lamentablemente, su familia se enteró a causa de su muerte, que llevaba 20 días viviendo en un vehículo porque no tenía cómo pagar un lugar de arriendo. Sus pertenencias estaban en el automotor y el día que falleció había conseguido trabajo para poder pagar un lugar donde pudiera dormir. La trágica noticia tiene consternada a una familia colombiana que necesita repatriar su cuerpo. El costo es de al menos 36 millones de pesos, que solo han recogido 10 de lo que piden para este proceso. Salió del país buscando mejores oportunidades en Estados Unidos. Se dio cuenta que la situación no era fácil, no era estable el trabajo. Estaba durmiendo en el carro. Ese día consiguió trabajo, salió de trabajar, almorzó con un compañero y se fue a reposar al carro. Ellos prendieron el aire y se intoxicaron. Tal vez con el aire, no se sabe si fue la comida, pero murieron los dos. No tenía para pagar hospedaje, sacó todo al carro y dormía allá. Tenía como 15 días viviendo ahí. A nosotros en Colombia nos decía que estaba bien, pero nosotros nunca lo supimos y no nos decía nada. No nos contaba nada, dijo un familiar. La familia colombiana hipotecó su casa con el fin de que Alexander pudiera bajar y conseguir un futuro mejor. Lamentablemente, las cuotas de esa hipoteca se siguen pagando y Alexander desde Estados Unidos ayudaba en su momento. Los papás tuvieron contacto con el colombiano el mismo viernes 17 de mayo antes de morir. En medio de lágrimas, su hermana Angie Vadillo indicó que desconoce por qué lo habría llamado y extraña hablar con él. Yo estoy muy triste porque él me llamó y yo no le contesté. Me llamó antes de morir, estaba ocupada y yo no le devolví la llamada. No sé si quería decir algo, no sé. No alcancé a hablar con él, dijo llorando. No. No.